¡Agellene! ¡Agellene! ¡Baleo! ¡El trigo va! Estás de novia vos, ¿no? Sí, estoy de novia. Estoy de novia. Pobre. Vino... ¿Cómo pobre? No, pobre. Se me perdón. Estaba hablando con Flavio. Estas cosas son las que me molestan. La falta de respeto... ¿A mí me estás hablando? Sí, a vos. Vos te metiste. No, pero no, bailá, vos bailá, vos bailá. Estas cosas me molestan. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dice Carmen que encontró una extensión de pelo tuya. Quiero decirle a Carmen que no uso extensiones. Uso cortinas hace años, las tengo puestas. Puedes tocar el pelo si querés. Yo, a mí me caía divina, Jelen. Yo siempre te defendí todo. Pero no puedo creer si te has acostado en la cama de esta mujer. Es que yo no me acosté con este hombre. Y si te quedó una extensión, cambiá de peruquero, mamita. Yo no sé cómo vas a decirlo. No escucho porque no entiendo cómo hablas. ¿Por qué no pones el título de los abajos? Me faltas a respeto. Me decís que tengo la distorsión. No, la verdad no te escucho. No te escucho. No te escucho. Perdón porque escucho con deleite. No digamos nada. Yo no te digo nada, amor. Pero a vos, ¿quién te lo dijo, amores? No me faltes más a respeto. No, amor. ¿Vos qué te quedaste para pelearme? Por eso, vos tampoco me lo faltes a mí. Me haces sufrir a mi abuela. ¡Callate la boca! ¿Me estás retando? No me callo. No sos mi mamá para callarme. A mí no me calla nadie. No� rastского de lasabajosos.